¿Qué es el tema de la vivienda? Siempre el tema de vivienda fue un tema que las demandas son mayores que las necesidades que uno puede satisfacer todos los días. Esta ley que se denomina caja de ahorro genera un instrumento que se denomina unidad de vivienda para lo cual uno puede ahorrar a valor estable, tangible en función de la evolución del costo del metro cuadrado de vivienda. Creo que es importante destacar la necesidad del acceso a la vivienda digna que tienen todos los argentinos y que en definitiva también es una manda constitucional. Para eso la oferta de créditos hipotecarios es muy importante, es uno de los pocos instrumentos que permiten a la gente que tiene menor capacidad adquisitiva poder llegar a la vivienda propia. Y por lo tanto en el contexto actual era necesario dotar de instrumentos legales mejores para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. Los objetivos principales es encontrar fuentes de financiamiento para el tema habitacional. Argentina tiene un déficit muy grande en la necesidad de brindar a familias respuestas de vivienda. Se habla de 3 millones de necesidades habitacionales en distintas formas, vivienda nueva, ampliación, refacción. Y para ello hace falta recursos. ¿Qué mejor manera es generar un instrumento de ahorro y de préstamo? Vuelvo a repetir, de ahorro y de préstamo para que sea la misma ciudadanía los que puedan canalizar esas ventajas. Y la idea es generar estos instrumentos para que sean ahorros a valor tangible. Si yo pongo un peso para ahorrar estoy comprando una determinada cantidad de fracciones de metro cuadrado o metro cuadrado para que el día de mañana se me haga más fácil acceder a un crédito a la vida. Trabajamos obviamente con muchos senadores que aportaron mucha idea de todos los bloques y salió un proyecto por unanimidad, con la Cámara de la Construcción, consultamos, con la UOCRA, con los bancos. Así que bueno, fue un proyecto bastante discutido, pero que rápidamente logró dictamen de comisión y fue tratado rápidamente por el Senado y después por el Diputado. A votar en general y particular el dictamen de mayoría de las comisiones de finanzas y otras recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se establece un sistema de ahorro para el fomento de la inversión en viviendas, casas de ahorro. Orden del día 365, sírvanse identificarse. Han votado por la afirmativa 123 señores y señoras diputados, 38 por la negativa, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. ¡Gracias!